La gente no viene de perro, algo así no Así nomás se lo juega, así nomás se lo correa Ahí está el mazo, pero al mar, el muchacho le pega Le pega el pueblo del tío Santillán Se va a repartir a las cabezas en su barco, su pierdo mismo El tío Santillán, el tío Santillán, el tío Santillán, el tío Santillán El tío Santillán, el tío Santillán, el tío Santillán Haciendo una buena pareja, el tío Santillán y el tío Santillán La cabezas en la nube, el tío Santillán Ahí está el mazo, el tío Santillán Hoy está el mazo, pero a las cabezas ¡Héchenle un aplauso, buen apacto! ¡Héchenle un aplauso, buen apacto! ¡Héchenle un aplauso, buen apacto! el tren no se va a lanzar, Tomás se va a corriar, Tomás se va a corriar se llegó a la perra, se llegó al cuerno por el cuerno que está lastimado en todo ahora sin terminar el tren del Aza Camisero nuevamente le llega a Hilario Cerezas vuelve papeles, retira es Hilario, retira es muchachos prende el Aza Camisero muchachos acuérdate cuando eras campeón de los destructores el gato, el gato, el gato, el gato, el gato, el gato el gato, el gato, el gato el gato, el gato este es Hilario señor y que invito sin recorrer sin edad un cierto parado de nombre me atrevo a decirle nuevamente muchachos, otro ganadero no le hubiera entrado a los charros con su toro así con el cuerno casi no lo vaya a hacer muchachos y si lo laza no lo vaya a marcaronear solamente para pasárselo a los caporales vamos público bonito no se si esta contento con la jugada del piojo Santillán y su toro el mero rayo de plata le pega al mejor de Michoacán no te lo van a decirlo Hilario Cabeza mis amables amigos el mejor de Michoacán echenle un aplauso señores